Hola a todos, soy Chiqui Marín y hoy vamos a hacer un pequeño repaso a las dos cajas versión 2020 de Benigrep. Como podéis ver, tengo ante mí las dos versiones de la caja 2020 de Benigrep, de la versión mejorada. ¿Por qué digo mejorada? Muy sencillo, porque por el mismo precio exactamente vas a poder tener en tu casa una caja que tiene unas cuantas mejoras respecto a la primera versión que Benigrep diseñó junto a nosotros. Empiezo con la de Aya, porque es la primera que sacamos y así podréis ver las mejoras. Primera de ellas, en el casco. Como podéis ver, en la anterior versión tenía un embellecedor en goma negro que hemos cambiado por un inlay en madera de una apariencia absolutamente más chula y que además está integrada dentro del casco. Segunda mejora, el tirador. La versión anterior tenía un tirador clásico y ahora le montamos el Dual Glide. Uno de los tiradores más finos que puedes encontrar en el mercado, con una acción perfecta que se queda exactamente en un lugar en el que te guste y con una particularidad bastante chula. Os enseño. Cuando cambiamos el parche resonante, siempre es un poco lioso porque hay que soltar los bordones y nunca quedan en la misma posición, no lo sabemos dejar bien ni ajustado, pero el Dual Glide tiene esta pieza que podemos, así de fácil, fijaros, soltar en este lado y en el opuesto de manera que liberamos el aro inferior y podemos cambiar el parche con total naturalidad. Volvemos a colocarlo, lo llevamos a su posición y nuestros bordones se quedan en la misma posición en la que estaban anteriormente y el toque del bordón será exactamente el mismo. Otra mejora que es estética son las bellotas. Sabéis que Benny utiliza la batería Vintage, nuestra serie Vintage y para que fuera correlativa con la caja, ha cambiado las anteriores bellotas, las bellotas SQ o las bellotas de la serie Vintage, como podéis ver. Por supuesto, las bellotas tienen el sistema TuneSafe que mantiene la afinación perfecta, aunque lo tengas muy alta o muy baja de afinación y hacen que los tornillos no se muevan y tengamos que andar siempre. Utilizamos mucho el rimshot apretando los tornillos más cercanos a donde golpeamos. La última mejora, que es bastante importante, insisto, sin cambiar el precio de la caja, son los dos carriles con los dos apagadores. El apagador que llamamos de oveja y el apagador de fieltro de toda la vida. Los dos carriles que puedes accionar en cualquier momento, entre tema y tema, no te voy a decir en un silencio, pero que le dan una versatilidad gigante a la caja. Y voy a pasar a la misma versión en latón. Casco en haya de 9 capas, 6 milímetros de haya. Casco de latón de 1,2 milímetros. Medidas, las clásicas de Benny, 13x5x75. Dejamos la de haya, vamos al latón. 1,2 milímetros de latón. También, veis el embellecedor que lleva en la parte central. Digamos que es un pulido que quiere imitar, o que imita bastante bien, todo ese tono que tienen los platos main, el de Benny Greb, los sandblasted. Y ha hecho el mismo motivo. Digamos que esto en el haya es claro-oscuro y aquí lo ha hecho al revés, oscuro y claro. También Dual Glide, también los dos carriles para apagar el sonido de la caja. 1,2 milímetros, las bellotas T-Drop. Y la tocaría, pero bastante mejor que la toque el maestro Benny, ¿no? Mirad cómo le suenan las dos. 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 Benny, las cajas, ¿eh? ¿Cómo le suena? Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis visto las mil posibilidades sonoras que te puede dar cualquiera de las dos cajas gracias a los apagadores, las medidas, el diseño de la misma y si tenéis cualquier duda, dejad abajo en los comentarios, la responderemos con la mayor rapidez posible y no os olvidéis de darle a suscribir y a la campanita para que estéis informados de nuevos vídeos que lancemos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!